Arrancamos un mes de septiembre muy diferente al de otros años. Lejos de estar preparando los últimos detalles para las fiestas patronales, tenemos que seguir luchando contra esta segunda curva del COVID que está golpeando especialmente a Fuenlabrada y en general a toda la comunidad de Madrid. En estos momentos debemos ser especialmente cuidadosos y seguir escrupulosamente las recomendaciones de los expertos. Usar siempre mascarilla, mantener la distancia de seguridad, lavarnos frecuentemente las manos y evitar reuniones con más de 10 personas. Es fundamental que entre todos y todas hagamos todo lo posible para evitar que el coronavirus siga ganando terreno. Desde el Ayuntamiento ya hemos puesto en marcha medidas para evitar al máximo los contagios. A estas medidas se sumará un nuevo paquete dirigido a ayudar a las familias y a los centros educativos en la vuelta al colegio. Vamos a seguir reivindicando la apertura de los centros de salud cerrados y también que se contrate a los rastreadores que necesitamos para limitar y controlar la propagación del virus. Una vez más, como ya sucedió en marzo, nos enfrentamos a un enemigo difícil y debemos combatirlo con todo, pero sobre todo con unidad, tanto de la ciudadanía como por parte de las administraciones.